Gracias por acompañarnos en ESPN Radio Fórmula, ya teníamos 30 minutos en radio, ahora gracias por acompañarnos en televisión, con Héctor Huerta, ¿cómo estás Héctor? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estoy alegando con el señor De La Rosa. León Lecanda, ¿tú con quién alegas? No, yo estoy muy contento, muy tranquilo, pero no podemos contar las cosas que decimos tras bambalinas. ¿Qué andas comentando? ¿Qué andas prendiendo a la mesa? No, Héctor me hacía señas, de béisbolista, róbate la segunda. No, lo que le decía es que... Sí, pero me tiro de cabeza. Es que la selección nacional, ahorita lo platicamos también de la selección, ¿no? De que, ¿cómo hay estos problemas de que Corona no va, que Uribe Peralta no va, que Michel no tiene visa? O sea, ¿qué pasó? ¿Y luego en qué están todos, no? Henry Martín. Henry Martín no tiene visa. Y está comprometido... Es Martín, ¿verdad? Martín. Sí, así lo mencioné. Lo acabo de entrevistar y justo le preguntaba. Martín. Lo que dice que la confusión viene porque en su acta de nacimiento original, dice Martín, es decir, no tiene acento en la I. Pero le dice, no soy Henry Martín. Así que, Martín con acento en la I. Entonces, ¿por qué no va Corona? No va Corona porque recién está llegando el cuerpo técnico de Pedro Caixinha. Tiene apenas 10 semanas trabajando con Cruz Azul. Y en los entrenamientos que hemos podido observar los reporteros, que nos han permitido dos accesos completos a la práctica, hace mucho trabajo Caixinha con los porteros, desde la salida del balón. Y Corona dice, no es momento ahora de perderme esa oportunidad cuando vemos para la gente que nos sigue en televisión. Me da gusto que los veas y no estés chismeando, mientras te dan esa autorización. Vamos a dejar que el propio Corona, aquí lo vemos en imágenes, justo porque hoy cumple 37 años. 37. Le llevaron aficionados mariachi, aquí lo vemos en pantalla. Gran detalle. Es un gran detalle. Él se detuvo, como siempre, eso sí, hay que reconocer la Corona con cada uno de los asesorados. No, es un gran tipo. Es un gran tipo. Y bueno, vamos a escucharlo. Lo entrevistamos justo a la salida de la Noria. No, la veo muy contento, agradecido por este detalle, que se hayan tomado la molestia en venir, en hacer el festejo, junto con la aficionada, mi familia, los compañeros de equipo, cuerpo técnico, la veo muy agradecido y contento de haberla pasado de esa manera. ¿Cómo te celebraron tus compañeros del club? Pues con un pastelazo. Todavía traemos aquí en la oreja este pastel, pero contento, ¿no? Bueno, se hizo un buen ambiente y bueno, también ahí pudimos cantar ahí las mañanitas con el mariachi. Llegas en plenitud a los 37 años, Chuy, me refiero ya a lo futbolístico, tu carrera. Sí, me siento muy bien físicamente, me siento una etapa de madurez y bueno, muy contento, ¿no?, de poder estar aquí en Cruz Azul, también de ser tomado en cuenta en selección nacional y bueno, seguiremos trabajando, seguiremos tratando de mantenernos en buen nivel y bueno, tratando de responder a toda la afición. Oye, Chuy, por último, hablando de selección, ayer el profesor en la conferencia nos decía que había hablado con Oribe, contigo, para darles descanso. ¿Eso fue, Chuy? ¿Ustedes pidieron quizá no ir a esta concentración de cuatro días en San Antonio? Se nos tomó en cuenta, es cierto, se nos tomó en cuenta, habló conmigo, me imagino que también con Oribe. Yo sí lo hablé y fue muy claro, ¿no? Nos tratamos, bueno, yo en lo personal traté de mantenerme aquí con el equipo, puesto que se cambió de técnico, aparte el trabajo de portería también, en lo específico quiero avanzar. En los viajes hay muy poco tiempo de trabajo y bueno, yo creo que se tomó esa determinación y también agradecido porque nos tomó en cuenta. Alex, la verdad, ¿tiene opciones reales de ser titular en el Mundial de Rusia-Corona? No, no, yo creo que, bueno, si Talavera se recupera, podrían ser todavía, ¿no? Ochoa, Talavera y Corona, si no va a ser Cota. No, Corona sí va al Mundial. No, Corona sí, pero que sea el titular, Cota sería el 3, digamos, si Talavera no se llega a recuperar. Creo que el titular hoy es Memochoa, al menos es lo que tiene en mente el cuerpo técnico de la selección. Ojo, entre el segundo y el tercer partido, y eso pensando después del resultado de la selección, hay solamente tres días de descanso y la sede de Ecaterimburgo, de la de Rostov, es un tiempo largo. Es de dos mil kilómetros. Y además, es un solo de la diferencia horaria. Para el arquero. Si rota a los porteros, si rota a los porteros, yo veo a Corona siendo titular en el segundo partido, frente a la selección de Corea del Sur. Vamos a ver. Yo no lo dudaría. Y ojo, nada más entre paréntesis, Oribe Peralta también se comunicó con el cuerpo técnico, habló y le pidió también tiempo de descanso. Y no es la primera vez que Oribe lo hace, es un jugador que estará en la Copa del Mundo, nadie le llega a su compromiso, pero bueno, en este tema también le pidieron chance a Osorio. Que no ha sido la primera opción para Juan Carlos. Al volver, una final más para Roger Federer en el Australian Open. La jornada 4 pinta bien, con buenos partidos este viernes. Morelia, Querétaro, Tijuana, Puebla. Lobos, Guap contra Pumas. Un partido que, para Rafa Puente, va a ser muy importante con tal de regresar a la senda de la victoria. Tigres, Pachuca. León va a recibir al Mecaxa, que tampoco ha arrancado bien el torneo. América Atlas, que metió 25 mil espectadores en el conjunto de las Águilas, hoy a puerta abierta en su entrenamiento en el Estadio Azteca. Chivas contra Monterrey, Toluca Cruz Azul y Veracruz contra Santos. Los jarochos o le rezan a alguien o se van al descenso. Y esto, que me parece impresionante, Héctor, 25 mil espectadores. Se habla mucho de Tigres de Monterrey. Ajá, de Monterrey, sí. Pero esta convocatoria en viernes a las nueve y media de la mañana, habla bien, muy bien, de la afición americanista. Sí. Si me dieran Chivas y América constantemente esta capacidad de convocatoria, yo creo que sí le ganarían a Tigres a Monterrey, ¿eh? Porque sí, el fenómeno de ellos es nacional, inclusive. En Monterrey y Tigres no dejan de ser regional de alguna manera. Y este fenómeno, si el América que hoy meta 25 mil personas es... En día laboral, en horario laboral. También tuvo mucho Tino América, no sé si por suerte, por azar, o así lo pensó. Porque mucha gente y los gringes dirán, hay muchos niños ahí. Hoy los niños no iban a clases. Sí, también. Viernes último de mes, no hay clases para muchos. Entonces los papás seguramente aprovecharon y dijeron, niños, al Estadio Azteca a ver a la América. Toda la gente va enchamarrada, o sea, está haciendo frío en la Ciudad de América. Sí. Santiago Baños. También es otro factor, que además del frío, la gente fue de todas maneras. Claro. Santiago Baños habló del conjunto de la América y de la apelación de Mateo Uribe que no aplicó. Pero bueno, ya no vamos a tocar el tema, ya no vamos a hablar más de eso. Nada más que a partir de ahora queda prohibido en el América echarse de chilenas. No voy a hacer que nos quedemos con siete, ocho. Yerevino, chilenas. No, roja. Entonces, no, no chilenas. Y Marguen no entendió el chiste, ¿no? Porque estaba así. Estaba como nervioso. Menes sí se rió. Ya habrá entendido el contexto de lo que estaba diciendo Santiago Baños, de forma irónica, por supuesto. A mí, en lo personal, me parece que no debió haber sido expulsado. Coincido. Que después se equivoca la disciplinaria al darle un partido de sanción. Y después la comisión de apelaciones al ratificarlo. Caray, si no lo ve Mateo Uribe. Sí es juego peligroso, quizá una tarjeta de amonestación. Pero ya estaba amonestado. Igual se hubiera ido. Igual se hubiera ido expulsado, pero no con una roja directa. No con una roja directa, claro. Y entonces no habría posibilidad de apelarla. Tú que los estás viendo constantemente, León. ¿Cómo andan los dos? ¿Cómo anda Menes? ¿Cómo anda Ibargüen? Adaptados al problema de la altura, sobre todo, ¿no? No, ahogados. Ahogados. En el entrenamiento de la semana pasada que los vi, tienen muy buenas condiciones técnicas y todo, pero después de diez minutos, a los dos los ves jalando aire, a los dos los ves incluso apoyados con las manos en las rodillas. Es obvio. Les toca una pésima época del año de masa. Hay mucha contaminación, el sol de enero es matón en la Ciudad de México, la altitud, hay muy poco oxígeno y son dos jugadores que no están habituados a estar en nuestro fútbol. Y que además no hicieron la pretemporada con el América. No hicieron la pretemporada con el América. Entonces, por eso está claro Miguel Herrera en decir, ok, en este momento Ibargüen está quizá para cuarenta minutos como mucho en un partido. El día de CEU, bueno, fue la peor circunstancia para debutar. El partido de las doce del día en Ciudad Universitaria, que es una olla express. Y Mérez no está ni para media hora, ¿eh? Miguel Herrera. Pero ya los va a llevar a la banca. Correcto. El técnico habló precisamente de esto, de qué va a pasar con los jugadores que acaban de llegar como refuerzos. En el América el que llega aquí es, a fuerzas, la obligación de ser campeón. Estoy agradecidísimo con la directiva, por supuesto operativa y deportiva, por el apoyo que nos dan para formar un equipo mucho más competitivo, con que tengamos más armas para disputar partidos. Y bueno, pues, ¿qué puedo decir? Contento y súper comprometido a buscar la treceava corona, ¿no? Bien, la verdad que tanto Jeremy como Ibargüen ya están prácticamente adaptados. Obvio que el trabajo ha sido diferente el de ellos por el momento en que llegaron, pero está listo, está listo, saldrán a la banca los dos y conforme vayan ganando mucho más aire y mucho más fuerza física, por supuesto iremos pensando en iniciarlos. Hoy están listos para que en cualquier momento que se necesiten, estén en la cancha, ¿no? Ibargüen tiene un poquito más de fuerza física, Jeremy estará como para treinta minutos, una cosa así, él hacía manifestado, la verdad ha entrenado muy bien. Los dos han entrenado muy bien y estamos contentos. Entonces, si ojalá y los tengamos que usar, pues estén listos como lo han demostrado en el entrenamiento, ¿no? Ya se habló con él, la directiva hizo extenso, lo hizo público. La situación que sucedía con Darwin está cerrada la situación, ¿no? Y se fue Silvio Romero de la América, Alex. Finalmente, algo que ya se esperaba porque tampoco estaba tomado en cuenta, iba a tribuna y el jugador no cayó como se esperaba en el conjunto azul crema. Sí, por el cartel con el que llegó, por lo que se pagó, por el sueldo que tenía, altísimo, altísimo. Ya desde Jaguars cobraba muy bien Silvio Romero en América también, o mucho más. Y sí, para lo que se presupuestaba, las expectativas que había en Silvio Romero contra lo que terminó entregando, creo que sí se quedó por debajo. Después no tuvo muchos partidos, no tuvo tantos minutos, se entendía bien con Oribe Peralta, pero sí creo que de la bomba esa que había sido Silvio Romero a lo que terminó entregando, a América no lo va a extrañar nada. Y contamos, casi 8 millones de dólares pagó de transferencia el Club América a Jaguars y Chiapas por Silvio Romero. Pero había hecho 20 goles en dos torneos. Hoy le sacaron 5 millones a Independiente. Más el sueldo, no sé si 200 mil dólares al mundo, era una locura. Una locura, sí. Y había hecho 20 goles con Jaguars en América, este último torneo hizo 3. Además, en las primeras cuatro fechas, después ya no hizo goles. Y sí, creo que se bajó muchísimo su rendimiento y era natural que tuviera que irse de la América. Sí, y Darwin Quintero no ha salido por esa razón de la América. Desde el primer semestre que llegó, Matosas lo quería echar, la directiva dijo, no, espérame, nos costó una lana, nos costó casi 14 millones de dólares, contando las transferencias de Jesús Molina y del Cuic Mendoza a Santos Laguna en ese momento. Y el sueldo, él sí sé que gana 133 mil dólares al mes, y ningún club que se ha acercado a decir, oye, pues dame un préstamo, una transferencia, ni el pase de decir dólares. Si estamos hablando en cristiano, más de dos millones de pesos. Sí, más de dos millones, dos y medio millones de pesos al mes. Bien, el Guadalajara va a enfrentar al equipo de Monterrey, y Jesús Bernal nos tiene el reporte de las chivas. Adelante Jesús. Saludos Jorge, buena tarde aquí desde Verde Valle, ya hace dos horas más o menos que las chivas partieron con rumbo a su hotel de concentración, donde están enfocados al 100 en el partido ante Rayados de Monterrey. Comentarte en principio que Jair Pereira no está considerado para este encuentro, continúa con problemas en los isquiotibiales y se perderá el enfrentamiento ante el equipo de Rayados. Por otra parte, Osvaldo Alaniz y Michael Pérez entran en la convocatoria, que son las 12 grandes incógnitas para este fin de semana, a ver si Matías los utilizará a estos dos elementos, tomando en cuenta que Alaniz ya está al 100 físicamente, y también el caso de Michael Pérez, que se recuperó del traumatismo que presentaba en la rodilla derecha. El Guadalajara tiene cuentas pendientes con su afición y buscará regalarle un triunfo, después de que en el torneo pasado solamente ganara un partido en casa. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos. Muchas gracias a Jesús Bernal. Y también ahora tenemos el reporte de Rayados del Monterrey con Héctor Tello. Héctor, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, George? Buenas tardes. Un saludo para todos en la mesa. Así es, Monterrey cerró preparación para el duelo ante las chivas, pero el tema principal, por supuesto, al tener en conferencia de prensa por primera vez a Jonathan González, es el por qué el juvenil eligió a la selección mexicana en vez de los Estados Unidos, qué platicó con Dennis Declos y con Juan Carlos Osorio, y sobre si ve todavía tiempo necesario o suficiente para poderse colar a la lista definitiva para el Mundial de Rusia. Escuchemos lo que dice Jonathan González. México para mí fue el país que me abrió las puertas para cumplir mi sueño, y porque yo soy mexicano, así lo veo yo y siempre lo decido. Pues más que nada agradecido con la selección, con el club, con todo lo que me estuvieron apoyando y a dar lo mejor de mí. Tarde no fue, la verdad. Yo creo que todo pasó por algo y... Pues seguir trabajando y que lo mejor viene en un futuro. O sea, ahorita en lo que pueda aportar, feliz y ahorita en un futuro. Pero no te arrepentirías en dado caso de no ir al Mundial. No, para nada. Y bueno, sobre el partido del día de mañana ante el rebaño, la principal novedad, el guardameta Hugo González, que había sido el titular, que no había estado en los últimos dos partidos de liga por una lesión en el gemelo de la pierna derecha, estaría de regreso. Juan Pablo Carrizo, que se ha manejado acá en Monterrey, ya ha hecho los méritos suficientes para estar como titular, estaría regresando a la tribuna. Hay un sobrecupo de extranjeros enrayados y esto lo obliga a ni siquiera esperar su oportunidad en la banca. Regreso con ustedes. Buenas tardes. Héctor, muy buenas tardes para ti también. Fuerte abrazo en una ciudad de Monterrey que no sabe si va a llover, si va a ser frío, si va a ser calor. Bueno, y aquí en el débil tampoco. Es una locura. Pero ¿alguien sabe qué va a pasar en el partido entre Chivas y Monterrey? ¿Qué se imaginan? Bueno, Chivas tiene la necesidad de ganar. ¿Cuánto hace que no gane Chivas del local? Hace un rato, ¿no? Hace un ratito. A ver. Chivas de corazón. Creo que ganó solamente el último. ¿Contra León? No, contra Cholos. Creo que fue la jornada 17, ganó el último partido. Nada más. Le cuesta trabajo en Guadalajara ganar a Chivas. Y eso es malo, ¿eh? Porque en la condición del local siempre te cuenta mucho hacia el final del torneo cuántos puntos sumaste del local. Claro. Cuenta mucho. Pero Monterrey... Yo le pondría la ficha a Monterrey, ¿eh? Dos, uno. Tú pondrías a Monterrey. Yo pongo Chivas, fíjate. ¿Sí? No sé por qué me da la impresión de que Chivas le encontró el modo a Monterrey. ¿Te acuerdas aquel partido que le hicieron? Sí, 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 sí. Bueno, allá. Ah, allá le hizo un toque, le dio un toque. ¿Cuál les prefieren opinar? No, no, es que Chivas hasta acá ha tratado, por ejemplo, contra Cruz Azul. En el primer tiempo fue mucho mejor. O sea, generó, tuvo llegadas, etcétera, después no la metió. Y Cruz Azul lo tomó dos, tres espacios en la segunda parte y lo liquidó. Justamente Monterrey tiene eso. Si le regalas espacio y por ahí te defiendes mal porque Chivas hasta acá en el torneo se ha defendido muy mal, Marina ha fallado mucho. No sé si Alaniz ya vaya a ser titular. Puede sufrir mucho contra un ataque que ya le conocemos el potencial, ¿no? Si Alaniz no es titular, pero sí está convocado a la selección mexicana. ¿Qué novela la que se traen con el caso de Osvaldo Alaniz? Bien Osorio, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque Osorio no lo está llamando por otra cosa. Osorio está muy claro en sus ideas. Le gusta que el marcador por izquierda y el central por izquierda sean de perfil natural. Y el único reemplazo que tiene de Héctor Moreno es Osvaldo Alaniz, porque el otro es Edgardo Marín. Pero para Osorio, y son sus ideas, Alaniz está por encima. ¿Y quién era antes de Alaniz y de Edgardo Marín? Yacer Corona. Bueno, es que con la convocatoria de Alaniz mató dos pájaros de un tiro. Uno, apoyar al jugador. Exacto. Es decir, no sé para Chivas, pero para mí sigues contando. Y dos, y sí lo ha dicho Osorio, yo no puedo, y ayer lo platicábamos un poco en el programa, yo no puedo esperar hasta mayo y ahí ver quiénes andan bien. A hacer mi equipo de amigos y ponernos a jugar. No, si ya he tenido un proceso de dos años trabajando con ciertos futbolistas, lo poco o mucho que hemos avanzado y que más o menos entienden lo que pretendo, pues no puedo echar todo a la basura y decir, no viene Jonathan, no viene Giovanni, no viene Vela porque no juega, no viene Alaniz. Si son los que han trabajado conmigo y más o menos entienden lo que pretendemos. Es el punto de cuarenta. Y por eso no llamó a otros jugadores como Carlos Fierro o Rafael Baca, que quizá andan bien en Cruz Azul, pero dicen, no, ya, no voy a meterle más problemas de aquí a la Copa del Mundo, tengo un pool de cuarenta jugadores, ni siquiera están Molina ni Dueñas en esta convocatoria. No, y Dueñas y Paola Aguilar y Gallito parece que están fritos ya también, para el Mundial. Luis Montes. Luis Montes ya están fuera para el Mundial. Cambiamos de tema y ahora viajamos a España para platicar con Manu Martín. Manu, bienvenido, ¿cómo estás? Preguntarte qué opinas de este sorteo de la Copa del Rey en semifinales, Barcelona contra Valencia a partidito. Vaya partido, sí, el que vamos a ver el próximo jueves. Primero en el Camp Nou, por lo tanto el Valencia va a tener el factor cancha a su favor y la otra eliminatoria, Sevilla-Leganés. Hombre, yo creo que es una final anticipada, tal y como se está desarrollando la temporada. El equipo de Marcelino, ya lo decíamos, estaba funcionando muy bien porque no tenía Champions. Teníamos que comprobar cómo funcionaba compartiendo los miércoles y los sábados con Liga y con Copa. De momento lo está haciendo bien, por lo tanto yo creo que es una final anticipada donde el buen juego del equipo de Marcelino le puede plantar cara al de Valverde. Pero ojo, no estamos diciendo que el Valencia sea favorito del Barcelona, tal y como está jugando, es el auténtico favorito no solo a pasar la eliminatoria y a llegar a la final, sino a ganar el trofeo. En el otro lado, un débil Leganés que además le toca el primer partido en casa, que era lo que no quería el equipo de Galitano, frente al Sevilla, que ha renacido. Pocos confiaban en Montella cuando llegó y de momento parece que le hace renacer. Así que bonita las semifinales que nos esperan. ¿Qué atribuyes que este Barcelona, Manu, no tenga tantos resbalones o ni siquiera uno solo para poder pensar que Valverde no es el estratega indicado para dirigir al club español? A las ideas claras del propio Valverde. Esta tarde Messi en un acto publicitario lo ha dicho. Llegó Valverde, les dijo las ideas que quería, cómo las quería, fue muy claro con todos los jugadores y los jugadores rápidamente confiaron en él. No tiene la brillantez del equipo de Guardiola, tampoco quizá en algunas fases del equipo de Luis Enrique, pero los jugadores están con él y hasta hombres como Vermaelen que parecían acabados en la defensa del Barcelona cuando han tenido que dar la cara al andado. Rakitic vuelve a funcionar realmente y encima ahora llega gente que ilusiona como Coutinho. Por lo tanto, yo creo que Valverde lo que está haciendo es un trabajo discreto, en segundo plano, sin hacer mucho ruido, sin querer ser protagonista como fueron otros técnicos del Barcelona y simplemente dejando a los jugadores hacer en el campo lo que él ordena y tiene la suerte de que lo obedecen. Incluso hoy Messi ha dicho que está dispuesto a entrar en rotaciones y no jugar algunos partidos, con lo cual esto sí que es inaudito y da muestra del buen trabajo del chingurri Valverde. Hola Manu, te saluda Héctor Huerta. Oye Manu, una pregunta, ¿cómo está el ambiente en el Real Madrid después de la eliminación de la Copa y tomando en cuenta la lejanía que tiene con el liderato del Barcelona y lo que la apuesta del Paris Saint Germain significa ya para las aspiraciones del Madrid de conquistar algo importante en este año? Mira Héctor, te lo voy a describir con una imagen gráfica, ¿sabes? Esas películas donde hay un naufragio y al día siguiente, después de la tormenta, ha salido el sol, el mar está en calma y están todos los trozos del barco, todos los desperfectos esparcidos y hay cuatro agarrados a una tabla. Bueno, esos cuatro simbolizan al Real Madrid y esa tabla es la Champions. Así está la cosa, está. Hoy había mucha calma en Valdebebas, pero no te creas que había sonrisas. Había sensación de que ya solo queda la Champions y desde mi punto de vista y es de las pocas cosas en las que hoy en la rueda de prensa de Zidane estaba de acuerdo con él, es un error agobiarse con la Champions. Puede crear demasiada ansiedad teniendo en cuenta un aspecto. Ahora mismo el Villarreal está a un punto del Real Madrid por la cuarta plaza. El Sevilla, que decíamos que renace, está a tres puntos. El mayor fracaso del Real Madrid no sería no ganar la Champions este año, el mayor fracaso sería quedarse fuera de la Champions del año que viene. Por lo tanto, ahora mismo hay esa preocupación, esa calma tensa, pensando en el PSG, que yo sigo pensando que el Real Madrid es capaz de eliminarlo y entonces la crisis pasaría de Zidane a Emery. Pero esa es la sensación que hay, que se agarran demasiado a esa tabla y se están olvidando a lo mejor de los tiburones de la Liga de cara a la Champions del año que viene. Manu, ¿cómo estás? Soy León Lecanda. Veíamos información, leíamos también, sobre gol en Brasil, que hablaban del posible traspaso de Neymar hacia el Real Madrid a partir de la siguiente temporada en el escenario, según palabras de Alkelaifi, de que Paris Saint-Germain ganara esta Champions. Pasa por el Real Madrid, por la eliminación. ¿Hay algo de morbo al respecto en decir, de repente, una eliminación del Real Madrid, permitir que el camino se abra para el Paris Saint-Germain y que Neymar llegue como el relevo generacional de Cristiano Ronaldo para el próximo verano? ¿O es una teoría demasiado conspiratoria? No, tiene mucho de cierto, León, tiene mucho de cierto esa teoría en cuanto a que Florentino Pérez, antes de que fichara por el Barcelona, acordaros de aquel verano que vivimos en 2013, antes de que fichara por el Barcelona, incluso pasó reconocimiento médico con los médicos del Real Madrid en Brasil, Neymar. Le quiere, Florentino le quiere y tarde o temprano le va a conseguir. Yo soy de los que creen que el año que viene es difícil por la inversión que ha hecho el Paris Saint-Germain y Alkelaifi. Que dentro de dos años sea más fácil, también lo creo. En cuanto a esa información que llega desde París, bueno, tiene credibilidad porque el periodista que la da fue el primero que dijo que, aunque muchos lo negaban, incluso en Barcelona, los sabios estos que creen saber todo del Barcelona decían que Neymar nunca se iba a ir y aquel periodista dijo, se va al Paris Saint-Germain y a primeros de agosto lo pudimos contar desde París. Por lo tanto, le doy credibilidad en cuanto a que viene de una fuente muy buena. No le doy credibilidad en cuanto a que tienen que pasar demasiadas condiciones para que eso suceda. Lo primero es que el Paris Saint-Germain gane la Champions, que además de eliminar al Madrid, tiene por delante otros equipos. Ahí está el Manchester City. Y por otro lado, la pelea que puede tener el Florentino Pérez con Alkelaifi. Al Real Madrid, hoy se publicaba en España lo que ya habíamos contado hace semanas, tiene 300 millones para hacer lo que quiera el año que viene, empezando por un entrenador y por qué no va a echar el resto por Neymar. Pero yo, insisto, desde mi punto de vista y con la información que yo manejo, lo dejaría para 2019 en lugar de para 2018. Perfecto, Manu. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por el reporte. Buen fin de semana para todos. Y despedimos a la gente que amablemente nos escuchó a través de ESPN Radio Fórmula. Gracias. Buenas tardes. Seguimos unos minutos más en televisión con la información y, por cierto, tenemos el programa de Calla y Escucha en cuestión de tres minutos. Álvaro Morales, ¿nos escuchas acaso? Estoy escuchando la voz de Dionisio, ¿puede ser? ¿Alvarito? Qué raro. Este güey lo conoció, no sé si Morelia, como jugador. Llegó. Me parece que no nos escuchan, están muy concentrados preparando el programa. Y cierren el micrófono, no vayan. Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado, porque van a ir aquí, aquí, al cuello. Dice su cumpleaños hoy, hay que celebrarlo. ¿Cuántos cumple, Héctor, sabes? No sé, pero ya bastantitos, ¿eh? Cuarenta y largo. Ahí está. Abrazo, hermano. ¿Cuántos cumple, Dionisio? Hermanos, por supuesto, hoy en Calla y Escucha estaremos hablando de que en América prohibirán las chilenas, es decir, aquel truco futbolístico que se ejerce dentro del área para evitar precisamente cualquier expulsión, entre otras tantas cosas. ¿Y qué tanto le pesa a Chivas ser la base de la selección mexicana? Y si la selección mexicana debería contar realmente con elementos de las chivas rayadas del Guadalajara, entre otras cosas. Aquí estamos, como siempre, hermano, bien preparado. Y presiento que hoy alguien me puede traicionar, alguien me puede apuñalar. Pero eso lo veremos en Calla y Escucha inmediatamente. Bien, a continuación, Calla y Escucha, estamos al pendiente de quién te va a apuñalar. Hay varios candidatos. Álvaro Morales. Hay una fila, dicen. Hay una fila. Formaditos. Feliz cumpleaños a Dionisio, por cierto, ¿eh? Fuerte abrazo. Por sus 33 años. Ya. Habrá pastel, seguramente. En medio cumple la división. Yo cumplo seis años en ESPN hoy. ¿Tú cumples seis años? Seis años en esta empresa. Agradecido. Sí, como te hemos aguantado. Gracias. Y para cerrar, ahí estaba el partido con Chung, el coreano, que es el primero que llegaba a semifinales en el Australian Open. Y Roger Federer en dos sets termina la obra maestra. Sin problemas. Ya en el segundo, en el 5-2, tuvo que abandonar. No pudo más. Tuvo problemas en la pierna izquierda. Apoyas en el pierna izquierda. Muchas apoyas. Y Roger Federer podrá... Torneazo al coreano, ¿eh? Sí, torneazo al coreano. Qué buen nivel trae Roger Federer, ¿eh? Paso. Y va a quedar a nada del número uno de Rafa Nadal. Sí, sí. Se tuvo que retirar también por lesiones. El regreso del año. Mira, para los que van a estar de fiesta, les recomiendo esto. Dos y medio de la mañana. Si te viertas. Alex ni siquiera se va a dormir. Sí, sí, sí. De hecho, para cuando regreses a casa, pueden ir ahí en el tercer set ahí. Para la definición. Por ahí de las cinco. Y mira, el domingo a las 2.30, tú, Milayon, que vas a estar festejando tu cumpleaños. Maren Kilic. Anticipadamente. Y Roger Federer. Sí, bueno, eso sería una semana antes de nuestro cumpleaños, porque somos del 4 de febrero. Es correcto. ¿Los dos el mismo día? El mismo día. ¿En serio? ¿De verdad? ¿No te acuerdas del año pasado? No, no. Invité a Héctor, por cierto, ¿te acuerdas? Sí, 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 claro. Pero pues no, no quiso ir. Este invítame a lo mejor, güey. Venga, ya está. El 4 de febrero. Héctor, bueno, un placer. Gracias. Lion. Alex. ¿Qué hizo el 4 de febrero para merecer eso? Buenas tardes a todos. Gracias. 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 Gracias.